Bueno, aquí estamos en la boutique Roberto Piazza Madrid con un espécimen de la parca que ha aparecido acá y está tomando té con Roberto. Estoy armando un maniquí viviente llamado Vicantille sin función. Bueno, contad a la gente vamos a empezar a mostrar rápido, a ver que se pasa el minuto. Maniquí de encaje chantilly, maniquí de encaje negro, tetita. Que no es lo mismo que el negro te la encaje. Exacto, y esto que no lo limpiaron todavía. Todavía, pero bueno, ya estamos montando lo que van a ser las vitrinas. Estamos sacando la ropa. Abrimos algunas cajas de vestidos. Faltan 50.000 cajas. Miren lo que es perchas, alfombras, percheros. Vamos para atrás. Alfombras y Robert también como el loco porque no le gusta el polvo. Diez segundos. Maniquíes. Arañas, vestidos. Roberto Piazza Boutique, pronta inauguración. Roberto Agotado. Chau. Arto.